Bueno, continuamos en esta linda tarde de domingo, aquí en la pista de ciclismo. Los bomberos no pueden no estar presentes, prácticamente todos los años en cada evento que es para los chicos, que es para las familias, siempre muy presentes y hoy prepararon también para que los chicos se divirtieran un poco. Sí, buenas tardes, sí, siempre, siempre presentes. La verdad que a nosotros nos enorgullece participar de todos estos eventos, sobre todas las cosas cuando están involucrados los chicos. Así que sí, vinimos con 3 o 4 estaciones recreativas, una para tirar agua con el móvil 30, fotos, la escalera y también como siempre venimos con una estación de RCP como para empezar a crear el hábito en la comunidad, ¿no es cierto? Esto es interesante, porque siempre el stand, digamos, de la RCP está presente como una forma también educativa, ¿verdad? Sí, sí, sin ninguna duda. Nosotros como sociedad el paso que tenemos que dar en lo que es la preparación de la comunidad en primeros auxilios, ya sea RCP, primer auxilio básico o la descarga de un matafuego. Y qué mejor que empezar con los chicos, ¿no es cierto? Así que siempre presente. Bueno, Adrián, contame sobre esto, ¿no? Porque lo vemos a los chicos que, si bien lo que más les gusta, siempre, ¿no? El autobomba, siempre les llama mucho la atención, pero vemos ahí haciendo cola a los chicos que les encanta, ¿no? Manipular la manguera, saber de qué se trata. Sí, sí, yo creo que los bomberos representamos para los chicos un sueño, un querer estar, un querer participar y todo lo que es juegos con agua, con línea, a ellos les apasiona. Bueno, acá se puede ver la realidad y fue casi todo el día igual, así que es un placer esto. El año pasado, bueno, había espuma, pero bueno, hoy da un poquito más fresquito, este año más fresquito para la espuma. No, no, este año teníamos todo preparado, pero hace mucho frío y no queríamos causar un mal mayor, la verdad que no. Después seguramente en la primavera o llegando a fin de año vamos a hacer algo con más temperatura y de ahí sí, seguramente que sí. Sí, seguramente, aparte oportunidades no faltan, así que, bueno, felicitaciones por todo lo que hacen, por dedicar su día, además, un día domingo, tal vez un día de familia que lo dedican a otras familias, así que les súper agradecemos de verdad y, bueno, felicitaciones por todo lo que logran. No, no, muchas gracias, como dije hoy, al municipio por hacernos participar, por hacernos formar parte, por incluir a los chicos que a lo mejor de otra manera no conocen un camión de bombero y que puede llegar a ser el día de mañana una salida, ¿no es cierto?, así que, felices de estar acá, felices. No, gracias a ustedes.